En Envigado, la Administración Municipal de Raúl Cardona González trabaja para proteger los derechos individuales y colectivos de toda la población a través de la puesta en marcha de iniciativas que buscan fortalecer el desarrollo social. Nuestro compromiso para vivir mejor y avanzar en la inclusión y la equidad para el buen vivir es invertir en este cuatrienio más de 56 mil millones de pesos que se verán reflejados en diversos programas y proyectos de nuestro plan de desarrollo. La Secretaría de Bienestar Social y Comunitario propenderá por mejorar las condiciones de vida de todos los embigadeños, particularmente centrando el quehacer en la familia, como célula primigenia de la sociedad y tenemos allí el plan 6 mil familias, es decir, mirar cómo mejoramos las condiciones de vida de estas personas para efectos de que estas familias puedan salir de su situación vulnerable y puedan vivir mejor. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso para que en Envigado cumplamos el sueño de vivir mejor. Vivir mejor, un compromiso con Envigado.